dirigir tu propio contenido en youtube no tiene por qué ser costoso y tampoco tiene por qué demandar mucho tiempo de ti te cuento de hecho que en resorte media hemos confeccionado un taller de apenas dos horas en el cual vas a aprender lo básico para saber cuáles son los pasos que tienes que dar justo antes de comenzar tu proyecto en el mundo el fascinante mundo de la comunicación divergente 829-741-3061 para que apartes tu cupo y pertenezcas a uno de los grupos que ya está decidido a dar ese paso vamos a tomar el tema de la incursión de robertico al más alto nivel en el prm por los cuernos y vamos directo al grano lo primero que tenemos que establecer lo primero que tenemos que decir es que de cara a roberto ángel salcedo nombrarlo en la dirección ejecutiva del prm es un bajadero porque no pudo estar en el intran donde sonó que iba y no pudo estar en el indotel si señores aunque ustedes no lo crean roberto ángel salcedo su nombre estuvo bailando para caer en el indotel si no pregúntenle a nelson arroyo la máxima autoridad en el indotel si eso no iba a ser así hasta que él se paró en dos patas entonces a alguien en el prm yo no sé a quién de hecho no sé si fue a jose ignacio paliza de repente pudo ser el mismo presidente luis abinader se les ocurrió el muchacho vamos a tenerlo quieto vamos a nombrarlo en la dirección ejecutiva del partido lo segundo y esto es algo en lo cual nos estamos perdiendo en lo claro la dirección ejecutiva del prm que pretende ser el organismo más importante dentro de ese partido una especie de comité político o lo que es el cp en el pld eso mismo pretende ser la comisión ejecutiva pero le estamos dando o la dirección ejecutiva le estamos dando un tratamiento como que se trata de un organismo que siempre ha estado ahí no señores la dirección ejecutiva del prm es un organismo si se quiere de conformación reciente no es tan longeva como de repente suena y la gente lo asume como un organismo dado que está ahí desde hace mucho tiempo no es así y ese dato ese revelador palabra que que lo que lo enmarca todo y porque es revelador porque es un intento dentro del prm de una élite para desmarcarse de elementos del partido que vienen con el mismo desde su confección y en este caso me refiero a personas como ramón alburquerque y fafa taveras esa es la jugada con la conformación de la dirección ejecutiva pretende ser el máximo organismo de poder dentro del partido en el gobierno pero dejando fuera a personas que no están comprometidas con elementos de nuevo cuño porque hito viso no por ejemplo usted no puede decirme a mí que hito viso no hizo carrera hecho raíces en el prm no ni que decir de roberto ángel salcedo ese mucho menos porque hito viso no cuando usted lo compara bueno pues hito puede sacar su bagaje político hito puede sacar su trayectoria pero que puede sacar roberto ángel salcedo que no sea e ir con su padre en sus tiempos de éxito a varias actividades del pld en pocas palabras poco más que nada en comparación a hito pero en sentido general cuando usted ve que se desplaza a gente como sí que es digamos una persona que tiene trayectoria en el partido y se quedó fuera prefirieron entrar a hito viso no y a roberto ángel salcedo porque porque ese es un organismo que pretende ser una élite en donde no hay espacio para personas que no estén directamente vinculadas a esa élite y sería ingenuo oigan lo que voy a decir ahora sería ingenuo pensar que ahí no está la voluntad del presidente luisa binader porque sería ilógico sería irracional sería incluso darse un tiro en el pie que quienes actuaron allí con deligne ascensión a la cabeza el actual ministro de obras públicas lo hayan hecho a espaldas del presidente pero aquí son dos las lecciones que tenemos que aprender número uno el partido revolucionario moderno acaba de cometer un gran error por lo siguiente al dejar fuera a ramón alburquerque y a guido pero bueno vamos a vamos a coger la dupla están diciendo de que ramón alburquerque ya estaba contemplando ser candidato presidencial con un partido minoritario y que en el caso de guido gómez estaba en un entendimiento con el doctor león el fernández vamos a dar eso por bueno y válido vamos a creer esa versión señores hijos míos del prm es que ustedes no saben de política es que ustedes no conocen el juego de poder no conocen la comunicación política si eso era así tarde o temprano saldría a la luz pública ramón alburquerque se va del prm y guido como es mazara hace lo que tiene que hacer según dicen ustedes con leonel perfecto tenían que dejar que eso pasara porque ahora los villanos son ustedes ahora lo que va a ocurrir es que no todo el mundo les va a creer esa justificación y peor aún que van entonces a convalidar lo que viene porque si lo que venía era que ramón alburquerque se iba para un partido minoritario si lo que venía era que guido gómez mazara se iba a entender con leonel pues entonces ahora ellos están justificados socialmente y al estar justificados socialmente eso les hará más fácil sustraerle personas de esas bases descontentas del prm ustedes acaban de victimizar al erudito ramón alburquerque al ingeniero y al doctor guido gómez mazara ahora ellos al no pertenecer a una comisión a la cual ven que pertenecen personas que sin lugar a dudas no tienen el bagaje en ningún aspecto que si tiene por ejemplo el ingeniero ramón alburquerque porque usted no puede compararme a hito bisonó en ninguna faceta con el ingeniero ramón alburquerque ni como político ni como activista ni como intelectual en fin y eso lo sabe el mismo hito bisonó y eso fue lo que ustedes hicieron y no calcularon eso que acabo de plantear si ramón alburquerque se iba para un partido minoritario tenían que dejarlo irse y luego actuar y lo mismo con gómez mazara porque ahora se la han puesto en bandeja de plata a ellos dos ahora son las víctimas y si antes se pudieron ver como traidores si antes se pudieron ver como resentidos sociales porque no se les dio la oportunidad si se les puede ver como tozudos porque tienen que entender que el presidente en ejercicio es el mejor candidato pero ya nada de eso vale ahora lo que vale es que ellos se van porque los dejaron fuera de un organismo que pretendía ser el de máximo poder y colocaron a figuras tales como roberto ángel salcedo e hito bisonó muy mal no saben jugar a la comunicación política no tienen en el prm manejo del tiempo y si señale a luis abinader es porque digo wow no puede ser que el presidente esté haciendo estas novatadas o será que él se compuso con deligna ascensión y el que metió la pata fue deligna al final del día no lo sé ahora lo que sí tengo claro es que fue una mala jugada porque ahora hasta gente que no está bailando en eso gente de la sociedad civil está criticando al prm pero hay otro aspecto que no se ha tomado en cuenta y es el mensaje que envía el prm a sus bases el mensaje que envía el prm a los jóvenes que están haciendo carrera en ese partido el mensaje es escueto y claro no vale la pena no hagan esto porque en este partido nosotros le abrimos la puerta a quien nos dé nuestra bendita gana y si son blanquitos y vienen de familias exitosas mucho mejor eso es lo que cuenta en este partido en otras palabras lo que acaban de ver las bases del prm con la incursión de roberto ángel salcedo e ito bisono es que en ese partido no vale la pena hacer carrera política en ese partido no vale la meritocracia en ese partido lo que vale es la relación y el lazo primario pero lo otro es el mensaje que le envía roberto ángel salcedo al ingeniero ramón alburquerque y aguido gómez mazara el mensaje queda claro a mí no me importa que ustedes sean intelectuales eruditos que tengan entre los dos 70 años en política yo me impuse roberto ángel salcedo se impuso ese es el mensaje que le queda de parte de roberto ángel salcedo al ingeniero ramón alburquerque porque saben que digo al final del día el mismo roberto ángel salcedo debió pensar en lo que significaba para su imagen acceder a ese organismo dejando fuera a ramón alburquerque porque ahora de los que se quedan él va a tener que esforzarse más para ganarse la buena voluntad de miles de prmistas que entienden que es injusto que él esté en ese lugar por encima de papá taveras y por encima del ingeniero ramón alburquerque si así como lo oyes lotedón nuevamente te pone a ganar dos millones en virtud del vencimiento del tiempo para la reclamación del premio de nuestra pasada promoción y conforme a las bases registradas en pro consumidor lotedón te dará nuevamente la oportunidad de ganar dos millones de pesos podrás generar tus nuevos códigos que te pondrán a participar desde el lunes 5 de septiembre hasta el domingo 11 del mismo mes este año 2022 día en el que celebraremos dicho sorteo no olvides jugar tu agarra 4 y asegurar tu ticket para que seas nuestro nuevo millonario lotedón más información en www.lotedón.com farmacia medicare gbc es la farmacia de los dominicanos que ahora tiene los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amende su habitual 20% de descuento en los demás medicamentos farmacia medicare gbc con la que tú puedes contar la de nosotros los dominicanos viaja tú señores para pasar un momento más que agradable con tu familia cualquier fin de semana del año fuera de la ciudad o aquí en la capital llama a o escribe a viaja tours los expertos en confeccionar momentos agradables para ti ya sea para irte fuera de la ciudad ya sea para irte fuera del país o para armar un momento agradable la boda el cumpleaños en fin todo eso todo lo que tenga que ver con festejo pasarla bien y salir a tomarte unos cuantos días de vacaciones llama o escribe a viaja tú si vas referido por impolíticamente correcto hay algo especial para ti pero tienes que llamar y descubrir de qué estoy hablando